Hola, ¿qué tal? León, Guanajuato. Aquí nos encontramos nuevamente en el podcast leonés, porque León es la ciudad que debes conocer y en esta ocasión nos encontramos pues con este festival de ópticas y aquí pues a que se presenten aquí parte del presidium de qué se va a tratar este festival. Mi nombre es Wendy Mestas, presidenta de la asociación que estamos haciendo. Más que nada este evento se está haciendo para fomentar y llevar a cabo lo que es la cultura en salud visual. Mi nombre es Paula Pedrosa, soy licenciada en optometría y pues nuestra participación aquí influye en la revisión de los pacientes que lleguen a la feria y también por parte de las conferencias. ¿Pero qué vamos a tener en este festival de ópticas? Varias ópticas se juntaron en la asociación, todas están con sus ópticas aquí establecidas. El fomentar es que aparte de hacer exámenes aquí, vamos a tener exámenes gratis, algunas promociones en armazones, más que nada que la gente vea que hay ópticas establecidas, que están preparadas, que somos personas que nos preparamos, que nos certificamos y que también hay técnicos en optometría y licenciados en optometría y más que nada también contamos con especialistas por parte de las ópticas. ¿Habrá conferencias, foros o algo? Sí, de hecho las conferencias están abiertas al público. Sí, vamos a tener especialistas como la doctora Sandra Moreno, especialista en glaucoma. Va a estar la doctora Laura Hernández, especialista en estrabismo en niños. Va a estar el doctor Ricardo Frías, que se dedica a hacer operaciones de cataratas refractivas. Y la licenciada Elena Vejerano, que es especialista en segmento anterior. No sé si nos pueden comentar, ¿cómo nace este evento? ¿Qué busca este evento? De hecho, yo creo que nace de algunas experiencias en lo personal que tuve. Hay personas, por ejemplo, que van y se hacen exámenes, y no es tratar de hacer un examen en 5 minutos, 10, sino hacer un examen bien, una repracción bien, para detectar al paciente anomalías que se puedan tener. En esto, quiero también aprovechar, van a estar los especialistas, también licenciados en optometría, que si nos puede hablar un poco también de esto. Sí, nosotros nos vamos a enfocar, bueno, además de la revisión, sí tenemos mucho esta filosofía de que los pacientes deben tener acceso a esta información, de cómo prevenir, de cómo cuidar sus enfermedades, incluso esas hasta sistémicas que repercuten también en la visión. Parte de las conferencias que vamos a elegir, elegimos tres como temas principales, que creemos nosotros que son como de interés común. El primero es de los mitos, todo sobre los ojos, los remedios, todo lo que se tiene que hacer y no hacer sobre los ojos. La manzanilla. La otra parte es sobre la visión baja, porque creo que hay poco conocimiento social, colectivo, sobre las personas que son de visión baja. Y el último es sobre la condición visual en los niños, porque también es como una parte de la población a la que se le tiene que poner muchísima atención. Yo creo que después de lo de pandemia, tanto niños como adultos, o sea, sí hay como una brecha generacional en cuestión al uso de dispositivos y de hábitos en general que sí han tenido una repercusión. Sobre todo ahora, después de la pandemia, vinieron muchos como tipos, alergias, que los niños siempre están tallando ya los adultos. Sí, y puede que más que alergias, porque a lo mejor sí hubo ahí un cambio en su sistema inmune, por los cuidados con los que estuvieron creciendo, pero también el desarrollo como tecnológico, que estuvimos todos más acercados a los celulares, a las tablets, a las computadoras. Eso de quedarte en casa. Sí, sí, sí repercutió mucho en estos hábitos, entonces sí queremos enfocarnos mucho también en los niños, porque a veces los papás así como que se nos acercan y les sorprende que a lo mejor hasta un bebé recién nacido lo podemos revisar, ¿no? O sea, para todas las edades hay un tipo de revisión, no importa si la persona no habla, incluso si no habla nuestro idioma, o si es alguien que no sabe las letras, siempre hay una forma de tener una revisión de sus ojos. ¿A cualquier edad? Sí, a cualquier edad y con cualquier condición. Por ejemplo, ya ve que comentó que les iban a hacer exámenes gratis, también incluyen, como ella dice, de niños, de... Sí, ahora, tanto niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Quiero hacer un poquito de énfasis, por ejemplo, la resequedad en ojo seco, perdón, el ojo seco es, precisamente como estamos en los aparatos, no parpadeamos las veces que son necesarias que el ojo comúnmente acostumbra, entonces tenemos un poquito más de visión y evitamos eso. Pau, si nos puedes contar algo de la lubricación. Sí, bueno, es también la parte de la lágrima, es algo que un poco conocemos, creo que sí es una parte muy importante en cuestión visual, ya que la calidad y la cantidad es importante. Como menciona Wendy, al momento de nosotros estar como muy enfocados, viendo algo de cerca, inconscientemente reducimos el número de parpadeos y eso también influye en la lubricación. Aparte de que aquí en la zona de León, la verdad, el tiempo de evaporación de la lágrima es más cortito de lo que debería en los pacientes. Puede influir cuestiones del clima, de la contaminación del aire, tanto como hábitos, como el hecho de no tener una conciencia de parpadeo. Y bueno, también algunas habilidades de visión binocular, que la visión binocular es la parte que evalúa que nuestros dos ojos funcionen bien sensorialmente y en equipo. Entonces, cuando nosotros tenemos como un desequilibrio en hábitos de solo estar viendo mucho tiempo de cerca, pues no es como muy correcto si hay algunos daños. También como bien lo mencionas tú, hay niños que a corta edad ya les prestan la tablet, entonces se quedan por horas a ellos y los he visto así. Sí, de hecho eso sí, y afecta. También aclara, por ejemplo, de los exámenes gratis, una cosa es hacer examen y otra cosa es evaluación. Hacer examen, ahora sí que gratis, es ver si en el momento podemos adaptarte, hacerte la adaptación de tu lente. Si se encuentra, los especialistas se encuentran alguna anomalía ocular, ya sería una valoración. También aquí es muy importante saber baja visión y visión binocular, que son totalmente distintas. Sí, bueno, como menciona Wendy, parte del examen es como un tamizaje, porque, bueno, por cuestiones de la óptica, lo que queremos es hacer este tamizaje en cuestión de tiempo, que a pesar de que sea un examen gratis, pues sea de calidad y que el paciente tenga esa información, decir, ok, te vamos a referir, pero por qué y con quién, ¿no? Que el paciente entienda como lo que padece, porque a veces los pacientes como que siguen instrucciones, pero realmente no saben por qué les mandaron a hacer tal cosa. También lo de visión baja y visión binocular, pues sí, es algo, como te mencionaba anteriormente, son áreas poco conocidas, pero yo creo que sí, parte de esta feria óptica, aparte de poner a la mano y a la disposición la revisión de calidad de las personas, es que también tengan acceso a esta información. Y, por ejemplo, si en caso de que se les encuentre alguna anomalía, habrá ofertas, ¿cómo se dice? Pues habrá ofertas o descuentos sentientes en su armazón. Sí, de hecho, así es, más que nada también en lo que es la revisión con los especialistas, los especialistas nos están dando un costo especial, bajos, para que puedan llevar este tratamiento, digamos. Sí, porque cuando uno le encuentra alguna anomalía, uno se quiere llevar, pues ahora sí que es su armazón, para evitar todo eso. Sí, es que también hay personas que dicen, es que no veo, necesito mi armazón, sí, pero también aquí entran las enfermedades, como son la diabetes, hipertensión, y entonces eso es lo que provoca la baja visión. Entonces, si no se lleva un control en las enfermedades, pues no nos va a servir adaptarlo a un armazón. Pero, por ejemplo, ahorita lo que mencionaste de la lubricación del ovo, ¿lubricación? Ahí también les dan algún tipo de gotas o qué se necesita para evitarlo, para estarlo, ahora sí que disminuyendo el problema. Sí, pues, ahora sí que hay como un conjunto de causas para lo de ojo seco o, bueno, resequedad ocular, ¿no? Normalmente se hacen incluso hasta cuestionarios especializados para determinar si es una cuestión de resequedad como un poco más ambulatoria, haya un síndrome de ojo seco. Entonces, sí hay que hacer en este tamizaje como la diferenciación para ver qué tipo de tratamiento puede llevar. Puede ir desde lubricante, puede ser como hasta cuestiones de hábitos, o ahí como que nos puede a veces hasta conducir a una enfermedad o a una cuestión hormonal que está pedeciendo la persona y por eso no está segregando tanta lágrima. O sea, puede ser como todo un caminito de posibilidades. Pero en este festival sí habrá, por ejemplo, en caso de que se requiera algún medicamento, ahí también lo tendrán a la disposición. No, no, en esto sí, ahí no vamos a tenerlo. Ahí ya se debería mandarse con, es lo que le comentaba, valoración. Ya si necesitan algún tratamiento, algún medicamento ya con los especialistas, se manda directo ya con, ahora sí, en el consultorio de los especialistas y la ventaja va a ser que les van a dar un costo bajo. Para llevar el procedimiento. Son descartos porque vienen de parte de la óptica. Pues, ¿qué días van a estar de este festival? Vamos a estar el 9 y 10 de diciembre de 11 de la mañana a 9 de la noche en el polívoro. También todas las conferencias serán gratuitas para la... Ya ve que la entrada va a ser gratuita, ¿verdad? Sí. También las conferencias gratuitas. Sí, de hecho, ese es ahora sí que lo principal es de que toda la gente, toda la población que asista al evento vaya bien informada, porque yo digo, todos merecemos saber. De hecho, es lo que mencionaba, ¿no? Detrás, ¿no? Que busca con este evento, porque mencionaba que, pues, a veces la gente va en varias ópticas o a veces no está muy informada o, bueno, no sé si lo toman a la ligera el tema de la vista y dicen, no, pues con unos lentes y listo. Es que aquí entra lo que es cantidad y calidad. Yo creo que lo principal de este proyecto es la calidad. Lo demás viene después. Sí, incluso que la gente sepa que, por ejemplo, los licenciados en optometría pues es una carrera bastante amplia con muchas áreas de conocimiento. No solamente es el si necesitas o no lentes, porque hay una cuestión muy amplia a los ojos. O sea, es parte del sistema nervioso. Trabaja junto con el cerebro. Hay muchas cosas que evaluar que no solamente es si ve bien o no. Por ejemplo, ¿ustedes qué considerarían en cuanto la persona y el especialista que, ustedes que ven que falta o que se le debe educar o que, inclusive, no sé, hasta lo más básico que ustedes detectan que le falta a la persona que va por sus lentes o el especialista que se encarga, pues, tratar a esta persona, ¿no? ¿Ustedes qué detectan que hace falta o que trabaja? Llevar de la mano, optometristas, licenciados y especialistas. Por ejemplo, como optometristas, nos corresponde el de techeco. Si eres apto para hacerte tu examen y entregarte tus lentes, está bien, te los entrego. Pero si yo noto una anomalía, te paso con la siguiente especialista. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que a veces creen que no fue un buen resultado ir a su consulta con el oculista? Por ejemplo, he escuchado casos de que van y se toman la revisión y ya les dan sus lentes, pero ellos piensan que no fueron buenos los lentes porque se marean. Pero así es al principio que te mareas y después te acostumbras, ¿no? Porque he escuchado personas que dicen, es que ya fui con el oculista, ya me dio mi almazón, mis lentes, pero me mareo. Es que, como hace rato repetí, aquí entran las enfermedades que tenga el paciente. Por ejemplo, la diabetes. ¿Nos puedes hablar algo de...? Sí, bueno, en cuestión a enfermedades sistémicas, como mencionaba Wendy, de diabetes e hipertensión, por mencionar las principales, pues son las principales que hacen daño en la retina y la retina es donde se encuentran las células nerviosas que permiten y conducen todo este proceso visual. Entonces, sí hay que mencionarle al paciente todas esas cosas porque pueden ser, incluso hasta personas que quizá llevaron toda una vida con una graduación que no era la que le correspondía, se mal acostumbró y al momento de tú darle una receta nueva, puede que le cueste trabajo adaptarse a los lentes nuevos, pero esta es la parte importante de uno como especialista, saberle explicar al paciente el por qué quizá va a tardar un poquito en adaptarse a sus lentes, o por qué se le manda mejor lente de contacto y no lente de armazón, por ejemplo. Sí hay que informarle toda esta parte o incluso darle a conocer de esa diquete, pues si usted tiene una condición en retina que hace que quizá no mejore tanto con sus lentes, pero el punto es que el paciente esté informado de su padecimiento. ¿Cada qué tiempo recomiendan ustedes que uno se tiene que hacer una revisión con el ofulista? O sea, generalmente todas las personas, porque a veces estamos bien, pero no quiere decir que todo el tiempo va a estar bien. De hecho, lo recomendable es cada seis meses o cada año, pero si hay un procedimiento a seguir, porque por ejemplo hay pacientes que necesitan graduaciones muy altas y no las toleran, entonces hay que hacer como un tratamiento en el cual de dos, tres pasos hasta que el paciente se tolere esa graduación. Aquí también hay mucho problema, por ejemplo, en la ambliopía, la gente a veces no sabe y se pone la graduación de lleno, a veces no necesariamente de lleno para poder tratar ese tipo de, no es enfermedad, ¿cómo podríamos decirle? Síndrome o algo así, porque a veces uno, bueno, por ejemplo, yo tengo miopía infantil, entonces ya naces con un síndrome. Sí, sí, es como, pues sí, como parte de una patología, por ejemplo, la miopía que desde pequeños tienen y luego va aumentando. Lo de la ambliopía, pues podría ser una condición de visión binocular totalmente, ¿no? Porque va en cuestión a que uno o ambos ojos no se desarrollaron o tuvieron los suficientes estímulos en la etapa de desarrollo ocular. Lo que yo he percibido en lo personal es que después se te mueven, como que los ojos se te empiezan con la edad, se te mueven porque, o sea, no que se te mueven, sino que se te van haciendo como visquitos porque, como no te das, porque tienes la miopía. Sí, pues, hablando como de esta estimulación visual, para nosotros tener una alineación de nuestros ojos, tenemos que tener un estímulo o un punto de fijación. Si el cerebro no está percibiendo este punto de fijación o no está teniendo una buena imagen, como que le está llegando justamente, pues puede que haya un, pues sí, que pierda como su alineación. Pero esto va de la fijación y la fijación. Yo recuerdo de joven a cuando me hacen la edad, digo, ay, yo me estoy haciendo vista. Pero pues así son cosas que también casi a todos los seres humanos les sucede, de que se van deteriorando de la vista. También a veces por la edad. Sí, aquí también entregué un poquito lo que son terapias. Ah, ok. Sí, también. Pues está bien, me voy a informar también en este festival. Sí, sí, sí. Porque hace falta estar bien informado. Sí, la verdad. Y creo que no hay tiempo suficiente para llegar a ese nivel. Yo, por ejemplo, llevo como 12 años actualizándome o aprendiendo y digo, ya terminé, ya terminé. Y luego, que ya salió esto, que ya salió esto. Y digo, oh my God, estos ojitos tienen un buen que nunca se termina de aprender. Sí, por sí, lo que es en la parte de... Sí, sí, pero esos ojitos, digo, hay mucho que aprender. Mucho que aprender. Pues va a ser este festival el 9 y 10 de diciembre, ¿de qué horario van a ser? De 9 de la mañana, perdón, de 11 de la mañana a 9 de la noche, 9 y 10 de diciembre en el Poliforum. Ok, en Poliforum León. Así que, si nos puedes platicar también un poquito de lo que van a hacer esta la tómbola, porque van a tener una tómbola para que nadie se lo pierda, un evento gratuito y con tómbola para que tengas la alternativa de llevarte un regalo. Sí, de hecho, la ventaja de los que asistan a las conferencias, los médicos nos van a regalar una consulta gratis. Entonces, en la página que estamos como asociación AUCE, puedes meterte a la página, descargar tu boleto y esto va a ayudar a que tengas mejores preferencias en cuestión de costos y entrar a tómbolas. No sé si nos pudieras platicar un poquito de la empresa AUCE, ¿de qué se encarga o a qué se dedica esta empresa? A juntar personas, porque todas las personas de las ópticas de la asociación son independientes, trabajan independientes y tienen sus proyectos. La ventaja de la asociación es empezar a juntar a esa gente que nos apoye y poder distribuir, enseñar todo cómo se debe de hacer un estudio. La salud es muy importante. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algún otro detalle que se nos esté pasando del evento? ¿Cuántos exponentes estarán haciendo conferencia? Son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete exponentes los que van a estar. ¿Que hablarán de diferente tema, o sea, en cuestión de, por como tú dices, en frente de especialidad? Sí, van a hablar de glaucoma, van a hablar de catarata, van a hablar de segmento anterior, van a hablar de mitos, van a hablar de que no todos los ciegos son ciegos y visión en niños. Ok, más o menos los horarios, entonces pueden ver ahí en la página oficial. Sí, de hecho apenas se va a subir en la página los horarios. Y entre intermedio, pues aprovechar para hacer las tómbolas, porque igual los, los, este, conferencistas, aparte de regalar una consulta gratis, van a también dar un lente de sol. Ah, pues, a mí me parece que no se lo pueden perder. Y las expectativas, ¿qué esperan con este evento? Pues, ¿qué buscan a futuro? ¿Crecer más la comunidad? ¿Qué buscan? Sí, yo creo que es llevar la cultura en la salud visual. No nada más de unos pocos, sino de todos y que gente, y más que nada especialistas, y no es con nosotros, aparte, pero que hagan este tipo de, de concientización hacia las personas. ¿Y las redes, dónde los puede buscar la gente para el tema del programa, el tema de...? ¿Cómo se pueden ganar estos boletitos también? Bueno, estos boletitos, yo se los voy a dejar a ustedes para que ustedes los repartan. Y trajimos estos lentes. Ustedes díganme qué tipo de dinámica hacemos con sus personas que ven, para regalar uno, ahora sí que uno de caballero y uno de dama. Sí, pues hacemos una dinámica aquí en las redes sociales y ya estarán ahí al pendiente, pónganse al pendiente de la comunidad de Fuente Bajío y Inclinado, y ahí les hacemos la dinámica con mucho gusto y pues daremos a conocer a los ganadores, por supuesto, en las mismas páginas. Sí, y en dado caso que ellos necesiten su graduación o un examen, los pueden llevar y ahí mismo les montamos su graduación. Y es que se veía con la misma dinámica ya de que se ganaron la dinámica, tanto del examen como de su graduación y su armazón, ahí les hacemos la dinámica, y de los boletos que van a estar en la tómbola. Pues, ¿algo más que quieres agregar tú? No, pues nada, mucho de los éxitos. Muchas gracias. Sí, el proyecto es bueno, es informativo, educativo, y pues más que nada, invitar a la gente que no se lo pierda, tanto especialistas, inclusive como público en general, que también aprendan, pues también no, no, no hacerse la tan difícil especialista, llegar de, es que yo, sáneme. Sí, sí. No cuesta tan fácil, a veces mucha gente piensa que con el dinero ya quedó resuelto el problema. Y no, no, hay muchas enfermedades que se pueden, pueden ayudar con operación o con terapias, pueden ayudar mucho. La única desventaja, pues que son un poquito monótonas y aburridas, pero digo, todo se puede. Todo se puede. Así que pues aquí los dejo con este podcast, Leonel, porque Leonel es la ciudad que debes conocer, y ya pónganse al pendiente en las páginas de Fuente Bajío Inclinado para la dinámica de los dentes, y ahí mismo daremos a conocer a los ganadores, y también para que puedan entrar, tengan la posibilidad de entrar a la tómbola.